hola amigos cómo están soy antonio león y esta vez tenemos a josé luis perlaza del barcelona de ecuador comencemos lamentablemente no lo podemos agregar el call name si tienen los comentarios este mexicanos verifiquen verifiquen perdón que tenga el nombre de jose como call name lamentablemente como podemos verificar no tenemos aquí el call name existe el call name jose jose luis pero está con otros apellidos así que lamentablemente no tenemos el call name de este jugador así que verifiquen en los comentarios mexicanos si aparece el colon en josé luis o perlaza vamos ahora a lo que es la apariencia que es lo más importante color de piel hemos puesto el de aquí el cuarto color color de ojos color de ceja vamos con este de aquí nariz medio facial no hemos puesto ninguno vamos ahora al peinado color número 4 el físico no hemos cambiado absolutamente nada está perfecto él es muy delgado forma de vestir sólo hemos cambiado lo que es los zapatos de luz a nike el uso de estos bueno el uso a unos así amarillos nike lamentablemente en el juego no tenemos ese calzado así que le pusimos estos que son los más cercanos forma de vestir ya viene con la camiseta afuera movimientos tampoco hemos hecho un cambio de los movimientos y nada amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal saludos a la gente de ecuador les mando un abrazo de parte de este servidor y no se olviden de visitar a la página de pez nos une puntocom donde encontrarán lo que es los opción files de gladiatores y lo que es también la liga ecuatoriana de fútbol un abrazo se cuidan hasta la próxima